Me engañas, cobardemente, tú bien lo sabes Los celos me vuelven loco y poco a poco te vas de mí Eres ingrata, yo no merezco que así me pagues Al fiel cariño que únicamente siento por ti Promesas de amor eterno, tú me juraste Y fuiste mi consentida, toda mi vida, mi adoración Pudí matarte cuando supiera que me engañabas Pero hoy no puedo, le faltan fuerzas al corazón Como palomas volaron todas mis ilusiones Y ya se han muerto mis esperanzas sin tu querer No fue posible lo que soñaron dos corazones Porque me engañas, cobardemente, mala mujer Como palomas volaron todas mis ilusiones Y ya se han muerto mis esperanzas sin tu querer No fue posible lo que soñaron dos corazones ¿Por qué me engañas, cobardemente, mala mujer?